Namaste, bienvenidos a este video súper 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 especial. Estoy muy emocionada el fin de año, los cierres de ciclo. Para mí son fundamentales, son emocionantes, porque creo que es una gran oportunidad, quizás sí para ver un poquito hacia atrás cuánto hemos avanzado, pero siempre recordando que lo dimos todo, que estamos agradecidos de estar en el aquí y el ahora y también con un corazón súper abierto para recibir este nuevo ciclo. Es una clase en donde vamos a conectar con los 12 meses del año, 12 meses, 12 posturas, así que espero que la disfrutes muchísimo. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios con qué mes del año te estás identificando y sobre todo déjame desearte un muy feliz 2023. Dalo todo y recuerda siempre con amor. Muy bien, vamos a comenzar. Nos sentamos en su casa en la postura fácil. Muy bien, vamos a ir centrando nuestra mente. Coloca tus manos abiertas, cierra tus ojos. Vamos simplemente haciendo contacto con nuestra respiración de forma natural, sin forzar. Solamente centrándonos en el presente, en el aquí y el ahora. A tu ritmo, a tu inhalación y exhalación. Cuenta cinco respiraciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, abre tus ojos. Junta tus manos. Vamos a trabajar con nuestro mudra de flor de loto, que representa perfectamente bien el agradecimiento y es lo que siempre debemos centrarnos, en lo que siempre debemos estar presentes. Deja tus manos juntas. Lo único que va a ser contacto va a ser tus dedos pulgares y tus dedos meñiques. Los demás los abres como esa flor. Muy bien. Céntrala en tu corazón. Muy bien. Y en tu siguiente inhalación la vas elevando. Elévala. Lleva la mirada hacia esa flor. Ofrécela a lo nuevo que viene con mucho agradecimiento. Recuerda siempre agradeciendo el camino recorrido que nos ha traído hacia este instante. Regresa tu flor hacia tu corazón. La cerramos. Angeli. Reconocimiento. Muy bien. Inhala profundo. Mirada nuevamente hacia arriba. Exhala. Muy bien. Nos vamos a colocar en cuatro puntos. Vamos a estirar un poquito el cuerpo antes de entrar a esta bonita secuencia. Lleva el vientre en dirección alta, pentate en tu inhalación. Y en la exhalación curva la espalda. Secuencia gato-vaca. Una vez más. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Muy bien. Voy parando. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Deditos en contacto. Lleva el talón en dirección al tapete. Siente el estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Muy bien. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Mirada. Recuerda al frente. Todo tu cuerpo activo. Última respiración. Exhalo. Hago el cambio. Talón en dirección al tapete. Muy bien. Muy bien. Regresamos a buen centro. Nuevamente extiende tu pierna izquierda. Llévala hacia un costado. Y nos vamos incorporando. Toma una gran respiración. Inhalas. En la exhalación vas descendiendo. Lleva la cadera hacia atrás. Vas girando también tu tobillo. Tu tobillo izquierdo. Y proyectamos la pelvis hacia atrás. ¿Vale? Muy bien. Siente ese estiramiento. Perfecto. Nuevamente tomo una gran inhalación. Me voy incorporando. Exhalo. Muy bien. Vamos a hacer el cambio. Extiendo ahora mi pierna derecha. Toma una gran inhalación. Vas girando tu tobillo derecho. Y vamos descendiendo. Contacto de tus palmas. Lleva la pelvis en dirección a tu tobillo. Siente ese estiramiento. Muy bien. Regresamos. Regreso mi pie. En contacto con el tapete, con el piso. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Regresa sobre tus rodillas. Siéntate sobre tus talones. Toma nuevamente una gran inhalación. Bracitos arriba. Exhala. Engancha por detrás de tu espalda. Abriendo tu corazón, tu pecho. Muy bien. Nuevamente inhalo. Exhalo. Muy bien. Regreso a buen centro. Vamos. Nuevamente a cuatro puntos. Y meto deditos. Me incorporo hacia una V invertida. Voy moviendo de forma alternada. A ritmo de mi inhalación y exhalación. Muy bien. Voy parando. Coloca tu postura. Inhalas. Lleva tu pierna derecha hacia atrás. Expándete. Exhalas. Desciendes. Haces el cambio. Inhalo. Expándete. Exhalo. Muy bien. Voy avanzando. Caminando. Hasta encontrar mis manos. Medio uttanasana. Muy bien. Semi flexiono. Hacia un uttanasana. Más amable. Más tranquilo. Y me voy incorporando despacio. Lo último que sube es mi cabeza. Toma una gran inhalación. Lleva el pecho hacia arriba. Arqueando un poquito esa espalda. Exhalo. Manos a tu casa. A tu corazón. Excelente. Vamos a comenzar con esta secuencia. Iniciamos con el mes de enero. Y la postura que para mí representa el mes de enero es la postura del corredor. Vamos a comenzar al frente de nuestro mat. Inhalo bien profundo. Voy exhalando. Vamos a comenzar con nuestro pie derecho hacia atrás. El izquierdo se queda al frente. Recuerda esa pelvis alineada. Llamitas en contacto. La mirada fíjala al frente. Es una postura que representa determinación, inicio, nuevos comienzos. Y enero es justamente el primer mes del año que nos proporciona eso. Estamos listas, listos, preparados para todo aquello que viene. Para toda la siguiente carrera. Estos 365 kilómetros. Inhalo y exhalo. Tres respiraciones más. Una más. Muy bien. Vamos a cambiar lado contrario para hacer nuestro corredor. Pero antes un medio uttanasana. Nuevamente extiende tus piernas. Y en mi exhalación vuelvo a preparar. Llevo ahora mi pie izquierdo hacia atrás. Prepara tu corredor. Tres respiraciones. Centrándonos en el mes de enero. Visualiza todo aquello que quieres lograr este año. Que te invade esa felicidad, ese enfoque. Muy bien. Da un paso al frente. Medio uttanasana. Uttanasana. Y me voy incorporando nuevamente. Inhalo profundo. Junta tus manos. Y regresamos. Pulgares a nuestra casa. A nuestro corazón. Muy bien. Damos paso al mes de febrero. Inhalo profundo. Exhalamos. Medio uttanasana. Vas a colocar tus manos completamente al mat. Y lleva ambos pies hacia atrás. Febrero. Representado por la postura de la plancha. Palakasana. Una postura que nos invita a mantener fuerza. A mantenernos en equilibrio. ¿Vale? Y además, aunque no lo creas, nos ayuda también a mantener un buen humor. Segundo mes del año. Tres respiraciones más. Última respiración. Muy bien. Eleva tu pelvis. Y regresamos al frente caminando. Medio uttanasana. Uttanasana. Y regresamos a Namaskartadasana. Muy bien. Para la tercera postura. Tercer mes del año. Voy a dar un pasito hacia atrás. Tomo una gran inhalación. Y voy centrándome en cuclillas. Voy bajando. Voy apretando mi centro. Y voy preparando postura de Navasana. Postura del bote. Una postura para enfocarnos en nuestro centro de fuerza de voluntad. Toma de decisiones de acción. Tercer mes del año. Empezamos también con inicio del calor. Perfecto. Tres respiraciones más. Una más. Muy bien. Voy descendiendo. Perfecto. Regresamos. Impúlsate. Muy bien. Medio uttanasana. Uttanasana. Y me voy incorporando en una gran inhalación. Namaskartadasana. Damos ese pasito que dimos hacia atrás, al frente. Vamos al cuarto mes del año. Abril. ¿Qué postura representa Abril? Vamos a investigar. Vamos a descubrir. Voy bajando nuevamente. Déjate caer. Muy bien. Y entramos a la postura del bebé feliz. Abril. Un mes que nos invita a regresar a nuestra etapa para algunas personas de las más felices de la vida, que es ser niños. Regresar a ese punto de origen. Un mes en donde ya estamos tomando un poco más el camino que vemos durante el año. Así es que nos permitimos relajar un poco. Nos permitimos disfrutar. Inhalo. Exhalo. Siempre es importante. Recuerda la acción, pero también el descanso. La introspección. Es muy importante para lograr ese equilibrio. Una postura en donde también nos permitimos ser simplemente nosotros. Disfrutando este mes de Abril. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una respiración más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Voy cerrando. Puedes incorporarte de ladito. Es decir, vas girando a tus rodillas y poco a poco te incorporas. O bien, podemos impulsarnos llevando nuestras piernas hacia atrás y con el momentum poder incorporarnos. ¿Vale? Tú escoges como lo quieres hacer. Perfecto. Inhalo. Exhalo. Vamos con el quinto mes del año. Mayo. Y representado por la postura de la diosa. Mete tus talones. Vamos bajando esa cadera. Una postura que representa creatividad. Representa inicio también, creación de proyectos. Y también esa parte de fertilidad. ¿Vale? Vamos descendiendo. Voy juntando mis codos. Si es que puedo. Si no, quédate aquí. Y abre tus manos. Muy bien. Permanecemos aquí. Cinco respiraciones. Céntrate en tu primer chakra. Muy bien. En el segundo centro de nuestra creatividad. Una respiración más. Una más. Muy bien. Junta tus palmas. Extiende piernas. Extiende brazos. Ábrelos. Lleva tu corazón hacia el cielo. Y voy bajando. Muy bien. Tómate de tu cintura. Voy cerrando. Muy bien. Damos un paso nuevamente al frente. Estamos entrando a la segunda mitad del año. Junio. Inhalo muy profundo. Junta tus manos. Muy bien. Tómate de tu cintura. Manda tu pie derecho hacia atrás. Vamos a entrar a la postura del guerrero número uno. Lleva tu mirada hacia arriba. Muy bien. Esta postura nuevamente nos vuelve a centrar en esa búsqueda de nuestros sueños. Mira hacia el cielo. Siente la fuerza que te provee la postura dos. Junio. Tres. No te olvides de esa parte que te hace avanzar. Eres todo un guerrero. Toda una guerrera. Tres. Cuatro. En cinco. Voy a conectar el mes de julio con la postura del guerrero número dos. ¿Vale? Muy bien. Mira hacia atrás para que veas cuánto estás avanzando en el año. Y mira hacia adelante nuevamente enfocada con mucha fuerza y determinación en esos proyectos, en lo que quieres lograr. Mirada, recuerda, enfócala. Recuerda tu objetivo. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Última respiración. Baja tus manos. Ve cerrando tu pie. Y regreso al frente. Inhala. Exhalo. Muy bien. Llevo mi pie izquierdo hacia atrás. Preparo mi guerrero. Nuevamente. Nuevamente. Recuerda esos sueños. No los pierdas de vista. El corazón. Proyéctalo. Dos. Tres. Manteniendo esa base fuerte que te dé estabilidad. Cuatro. En cinco. Abres. Guerrero dos. Muy bien. Nuevamente. Esa mirada simplemente para ver cuánto has avanzado. Mirada al frente. Todo lo que nos espera. Con amor. Con una base fuerte. Tres. Cuatro. En cinco. Bajas. Ve cerrando tu pie de atrás para regresar al frente. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Manos a tu casa. A tu corazón. Muy bien. Llegamos al mes de agosto. Nos vamos a centrar en nuestro mat. Vamos a entrar a la postura de Garudasana. Postura del águila. Vamos a comenzar con nuestra pierna derecha. Vamos cruzando. Te puedes quedar con ambos pies haciendo contacto. Vas a extender tus brazos. Nuevamente puedes cruzar un brazo sobre otro y que simplemente tus manos, la parte frontal de tus manos toque. O bien, si ya tienes más flexibilidad, completar ese giro y que las palmas toquen. Es completamente opcional. Tú escoges. Muy bien. Vamos a comenzar. Como quieras trabajar esta postura. La postura del águila es una postura llena de mucho simbolismo. Y me gusta ponerla en este mes porque es un mes que después de julio y agosto, en donde nuevamente recordamos esa fuerza, llegamos ahora nuevamente al tema de paciencia y sabiduría. Y esta postura representa eso. Muy bien. Vamos a comenzar. Conectamos. Alza esas alas. Y sé capaz de ser paciente. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. Dos. En uno. Vuela alto. Eleva esas alas. Muy bien. Vamos al lado contrario. Vimetízate en este mes como una águila. Voy cruzando. Recuerda paciencia, sabiduría. Vuelve a desplegar esas alas. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Vuelve a abrir esas alas. Vuela alto. Deshacemos. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Voy a dar nuevamente un paso al frente. Toma una gran inhalación. Vamos avanzando. Expulsa el aire al mes de septiembre. Lleva tu pie derecho hacia atrás. Baja tu rodilla. Postura de lagarto. Me parece una postura súper atinada para este mes. Lleva tu pie izquierdo con un pasito hacia afuera. Ambas manos quedan por dentro. Baja esa cadera. Es una postura completamente de tierra. Regresamos después de ese vuelo del águila. Regresamos a la tierra. Y regresamos. Nuevamente. Como en el mes de abril. A relajar. ¿Vale? Estamos muy presentes y conscientes. Pero al mismo tiempo dejamos ir el estrés y la tensión. Muy bien. Tres respiraciones más. Dos. Uno. Muy bien. Ve nuevamente regresando tu pie a buen centro. Sepala la rodilla. Y avanza al frente. Medio uttanasana. Y vamos a hacer el cambio. Lleva tu pie izquierdo hacia atrás. Vuelve a preparar tu lagarto. Baja la rodilla. Ambas manos quedan por dentro. Pasito afuera. Con tu pie derecho. Muy bien. Y disfruto de la relajación de la postura. Libera esa cadera. Cinco respiraciones. Recuerda la rodilla. Va pegadita a tu antebrazo. El brazo. Cuatro. Tres. Esa es mis posturas favoritas. De verdad que es tan relajante. Dos. En uno. Nuevamente regresa tu pie a buen centro. Sepala la rodilla. Y avanza al frente. Medio uttanasana. Uttanasana. Y ve subiendo despacio. Lo último que subes tu cabeza. Inhalas. Exhalas. Regresa a tu casa. A tu corazón. Muy bien. Damos un pasito hacia atrás. Nos colocamos nuevamente a lo largo de nuestro mat. Llegamos al mes de octubre. Un mes de muchísimo enraizamiento, reconocimiento y equilibrio. Y una postura que reúne todos esos elementos es la postura de brichasana, la postura del árbol. Puedes trabajarla desde abajo. Tu talón, llévalo en conexión con tu tobillo. Llevas la rodilla hacia afuera. Y elevamos nuestros brazos. Los vamos a mantener como esa gran copa. Ese gran árbol que somos. Conecta dedo pulgar y dedo índice. Y mantienes aquí tu postura. ¿Vale? Si quieres y ya intentas mejor la postura en equilibrio. Es decir, quitar el pie lo puedes intentar. ¿Vale? Muy bien. Iniciamos con nuestro mes de octubre. Equilibrio. Enraizamiento. Y al mismo tiempo crecimiento. Décimo mes del año. Abre esa copa. Haz tu conexión. Muy bien. Cinco respiraciones. Cuatro. No pierdas ese enfoque. Tres. Raíces fuertes. Dos. Todavía queda mucho por hacer. En uno. Junta nuevamente tus manos. Y voy descendiendo. Recuerda. Paciencia. Tranquilidad. Tienes buen enraizamiento. Tómate de tu cintura y deshacemos la postura. Muy bien. Sin prisa. Nunca salgas con prisa de las posturas. Muy bien. Vamos elevando. Lado contrario. Vamos preparando. Repite la opción que hayas hecho. Ve preparando ese árbol. Un árbol fuerte y en calma. Cinco respiraciones. Cuatro. Disfrutando nuestro mes de octubre. Tres. Tres. Uno. Placitos arriba. Junta tus palmas con mucha serenidad. Vamos descendiendo. Pulgares a tu corazón. Tómate de tu cintura. Y deshacemos. Muy bien. Excelente. Nos vamos a acostar para entrar al mes de noviembre. Nos vamos centrando en el mes número 11 del año. Ya llegó noviembre. Y la postura que más para mí representa este mes es la postura del puente. Estamos justamente en conexión con todos los meses del año y con el próximo. Sé tu bandasana. Postura del puente. Conecta de manera amorosa. Estamos a un paso de iniciar nuevo ciclo y también de cerrar el anterior. Llamase tus dedos en conexión con tus talones. Y ve elevando. Ve elevando tu pelvis. Muy bien. Ve metiendo un hombro y luego el otro. Abriendo más ese corazón. Engancha por debajo de tu espalda. Pisa fuerte y firme. Un puente firme, fuerte. Abriendo también ese corazón súper importante. Cuatro. Agradece lo pasado y espera con amor lo que sigue. Cuatro. Quita el enganche. Ve llevando los bracitos hacia atrás. Muy bien. Empuja todavía para darle mayor profundidad. Y en tu siguiente exhalación te vas a quedar a la mitad de ese puente. Lleva tu cadera de un lado a otro. Y vas a ir poco a poco descendiendo hasta tocar el mat. Una vez que haga contacto, tu pelvis, tu espalda, regresa a tus brazos. Muy bien. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Y vamos con el último mes del año. Para esa postura nos vamos a sentar. Vamos girando. Muy bien. Nos sentamos en nuestro mat. Para esta última postura tengo dos propuestas para ti. La postura que para mí representa diciembre es la postura del loto. Pero es una postura que obviamente no a todos nos cae muy bien. Es una postura para mí avanzada. Entonces, si te es complicado, no la dominas. Puedes simplemente sentarte en su casa en la postura fácil. Está muy bien. O también puedes hacer un medio loto. Muy bien. Vamos conectando con nuestra postura del loto. Si es que es la opción con la que vamos a trabajar en esta ocasión. Muy bien. Me voy centrando. Cuida esos tobillos. Siempre los pies están en flex. Vuelvo a hacer mi mudra del loto. ¿Recuerdas? Con el que iniciamos. Independientemente si tienes un loto o su casa en la postura fácil. Junta tus manos. Ve abriendo esa flor. Llévala hacia tu corazón. Diciembre. Diciembre está aquí. Y es un mes de mucho agradecimiento. Un mes de muchísima observación. Sin juzgarnos. Simplemente observar. Ser testigos de todo lo que ha pasado en el año. Tomar todo lo bueno y lo no tan bueno. Como cosas que necesitábamos saber y aprender. Y al mismo tiempo también dejar ir. Es un mes perfecto para dejar ir. Estamos cerrando ciclo. Así es que con mucho amor y agradecimiento. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ve cerrando. Nuevamente esa flor. Regresamos a nuestro mudra de Angeli. Reconocimiento. Celebración. Muy bien. Mirada hacia arriba. Ve abriendo sus ojos. Inhalas. Exhalas. Deshacemos nuestro loto. Nuestra postura. Y nos acostamos en nuestro mat. Extiende tus piernas. Y ve preparando tu postura de Shavasana. Abre tus brazos. Palmas de tus manos. Mirando hacia arriba. Y ve cerrando tus ojos. Haciendo justamente una gran mirada a todo nuestro año. Con amor y agradecimiento. Eso es lo más importante. Centrarnos en todas aquellas cosas que agradecemos. Vamos dejando ir. Para dar espacio a lo que sigue. A lo nuevo. Sin miedos. Disfruta de cada mes del año. De cada acontecimiento. Y conéctate con lo verdaderamente importante. Con simplemente ser. Deseo que para este próximo ciclo. Tengas la fortaleza. La paciencia. Y la sabiduría. A cada paso que des. Que recibas con amor. Y que des sin condición. Que tengas un muy feliz año. Namaste. Y que des sin condición. 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 Amén.